¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka, Hana y Kotaro con un nuevo lesbio del canal. Aquí estamos con Robocop y la verdad que es un juego de NES que la verdad que no es la primera vez que encuentro uno para jugar. Pero la verdad sí está para jugar, pero al parecer lo vamos a disfrutar bastante. Así es. Así que esta va a ser la primera vez y espero dejar el link en la descripción para que lo puedan jugar y que puedan disfrutarlo. Así es. Así que vamos a iniciar. No creo que se va a escuchar menos el micro. Ustedes saben que el micro siempre se escucha bajo, no sé por qué. Entonces vamos a iniciar porque van a ver que este juego tiene unos buenos gráficos. Arrestado modo. Uy. Eso sí que me gusta ver eso. En serio. La verdad. Uy. Así se ve el juego. Ok. 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 Ya. Lo único que tenemos que hacer aquí es... Uy. Voy a golpearlos y parece que se puede disparar. Buena, 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 buena. Uy. Cuidado. Hasta puedo hacerse este ahí. No. Así es. Vamos. ¿La pistolita cuánto? ¿Para cuánto? Voy a golpear la pistolita. Y ahora. Quiero subir, quiero subir. Pero sube. Vamos. Ah, hay que bajar ahora. No quiero bajar. No quiero bajar. No, no quiero bajar. A ver. No quiero ni bajar. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es que hay un problema. Sí, hay un problema con los botones. Espero comprarme un mando mejor porque el de la Play 3 no me lo agarra mucho. Uh. Uh. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuidado? ¿Cuidado? Pero, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, 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 ya. Ya, lo sé, lo sé. Cuidado. Vamos. No. Uy. Fuera, fuera. No. No. Cuidado. No. Pero, ¿por qué siempre me atacan de esa manera? Oye, que me atacan rápido. No. No. Ahí está. No. Ese sí me gusta. Cuidado. No. 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 Me atacan a esos perros. No me dejan tranquila. No. Me atacan a esos perros. No. No. te creo jajajajajaja que troll lo tienes que hacer asi ah ya pucha yo pensé que tenia un conchilio que troll este juego ya pucha y ya bien eso vamos vamos tu puedes tu puedes cuidado voy a hacer el otro se de aqui cuidado ojo que aqui no hay mas tanto animal es un juego nomas con pixeles osea es un animal con pixeles si pero bueno que se le va a hacer ojo pucha que me ataca pero aaaay el perro ese aaaay porque me ataca de esa manera no olvídalo vamos ya va 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 uy cuidado ya me y ah ya a ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo lo quiero pasar! ¡Po! ¡No quiero que el juego me castigue así! ¡No! ¡No! ¡De nuevo! ¡Pero ya! ¡Po! ¡Dale nuevo! ¡No! ¡Rayos! ¡En serio! ¡Para nada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Serio! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Desde acá mejor ya desde acá! ¡Nah! ¡Po! ¡Oh! ¡Pero dale! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Serio! ¡Este juego complicado! ¡Ay! ¡Pero! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Este calculo lo logré! ¡Oh! 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 ¡Uff! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Hasta que lo logre! ¡Ya, ya! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Con más cuidado! ¡Con más cuidado! ¡Esos perros como atacan! ¡No! Pero... ¡Ahh! ¡No! ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ya, acá! ¡Ok! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡No había nada ahí! ¡Ah, yo pensé que sí! ¡Ah, no! ¡Ya había alguien! ¡Pero ya no importa! ¡Ah, no había nada! ¡Ah! 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 ¡No! ¿En serio? están así y no me deja continuar donde quede o no ah si, parece que si si, si, que se me deja ya, perfecto ahi oh vamos Ya Vámonos de nuevo Vámonos 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 La última La vencida Ahora sí ¡No! 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 ¡Es que son agresivos! ¡Bien! ¡Bien! Ya ¡Pero! ¡Ataca! ¡Uff! ¡Tuturururú! ¡Tututurururú! ¡Pero! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Uff! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Pero! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Qué complicado este juego! ¡En serio! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¡Ya! Parece que... Aquí parece que... ¡Vamos a tener la última! ¡Y ahora sí! ¡Ya vale! ¡Ya! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Velo! ¡Ah! ¡Tenía que hacer mi cabeza! ¡En serio! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Uff! Vamos, 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 vamos para la última, vamos, vamos para la última. Vamos, dale, 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 dale. Ay, 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 ay. Vamos. Hasta que me lo logré. Ay. Ay. Al fin. No. Eso. Lo estamos logrando, lo estamos logrando. Ya. No. No. Este es el fin del Hombre Araña. Parece que sí. Bueno, gente. Muchas gracias por vernos. Y nos esperen en un próximo Lesple al canal de la Saya Retro. Retro Gamer. Bueno. Algo así creo. Y espero que les haya gustado. Así que no olviden regularme un pulgar arriba. Y espero que lo hayamos disfrutado. Así que muchas gracias y besitos para todos. Chau. 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 Chau.